Le cambiamos los cauchos porque yo como demasiado caucho, a mí se me derriten mucho los cauchos Por acá está Toromotos, como que se derritieron los cauchos y se pasó, eso se vuelve como una brea Se pasó para el lado de la campana donde frena y entonces se me está pegando demasiado el freno Entonces hoy la vamos a revisar y se me destempló la cadena, también la vamos a templar la cadena Cuando ustedes cambien cauchos y revisen la campana porque hay veces cuando se derriten los cauchos Queda como una brea y eso se empieza a pegar ahí todo maluco y no frena bien la moto Bueno acá estamos quitando portacadenas para poder bajar la llanta y poder mirar los cauchos en qué estado están Y también para revisar acá el juego del sprocket Acá me está indicando que los cauchos no están gastados porque mire que no se mueve el porta sprocket Mire que se mueve libre con la llanta pero solo no se mueve Entonces de esta forma nos damos de cuenta que los cauchos no están gastados Acá también observamos que la cadena está extensionada pero no está de cambio porque miren que no se sale del plato del sprocket Entonces queda ajustadita, entonces está bien, ya vamos a pasar a bajar la rueda para ver cómo está el freno y por qué ya está quedando pegada Acá está perfecto Vamos a mirar acá Las bandas se ven nuevas, miren todas las de esto que tienen, están un poquito cristalizadas, toca lijarlas Y vamos a realizarle mantenimiento al bulón de la leva porque escuchen como suena y se siente como que se queda pegadito Todo esto, por estos huequitos es que se pasa la... Los cauchos, veamos a romper acá, es puro caucho Entonces quizás se monta acá en la pista de frenado entonces puede quedar pegado Y no desliza bien Aparte eso acá estaba pues muy sucio, vamos a limpiarlo Vean esos cauchos a mí como se me derritan Eso se derrite así es cuando como que la llanta se recalienta mucho, la campana entonces se... Eso es por mantener el pie en el freno, no mantiene... Si la bolera caucho empieza a derretir, si usted anda con el pie en el freno, claro... Los gas están más ligero porque se recalienta más esta parte de acá Ya vamos a limpiar la llanta, ¿con qué la limpia? Con gasolina y secamos muy bien esa parte de acá Con un trapito esperamos que seque porque igual la gasolina seca rápido La idea es quitar todo el albesto que generan las bandas cuando se van desgastando Porque el albesto es lo que ocasiona que la llanta chille cuando estamos frenando Es un chillido todo maluco Ese mantenimiento es recomendable realizarlo cada vez que cambiemos las bandas y los cauchos Para que todo quede otra vez limpiecito y como nuevo Porque si montamos todo así con eso sucio pues no hacemos nada Y el chillido no se va a perder, va a seguir chillando Esta no está tan cristalizada pero está un poquito más Entonces también la podemos limpiar con un poquito de gasolina Igual eso no va a afectar en nada La lija para quitarle ya la cristalización Ya esperamos a que seque para pasarle la lija Y acá el compañero le echó gasolinada, acá la parte de los cauchos Esto acá está como todo derretido Acá si toca hacerle como con una palita para quitar eso porque ya con la brocha no va a salir Esto ocurre por andar la moto con el freno pisado Como pueden ver es puro caucho derretido Como pueden ver viene que ya se secó de la gasolina Ya vamos a pasarla en la lija para quitarle la cristalización Y que ya quede pues funcionando como si fueran nuevas Miren como queda la diferencia Y un dato curioso miren que a la voz se le sirven las bandas de AX100 Para que lo tengan en cuenta si no encuentran las originales de la moto AX100 Las buscan por AX100 Ya vamos a pasar a armar otra de esto de nuevo Y a ver si la llanta ya va a quedar girando libre Que estaba pegada Ya estamos instalando otra vez la llanta Listo ya estamos acabando Ya está terminando de apretar el protector de la cadena Ya la... Y ahora si la llanta quedó girando bien El desarrollo más que todo se realizó es porque la llanta estaba pegada y no giraba Ahora si Ya con el mantenimiento ya quedó libre como debe quedar Bueno antes de irnos les voy a mostrar como prende esta motico Eso era la primera Bueno señores recuerden que en la descripción les dejo una lista de reproducción Con todos los videos de la OCT Armando este motor desde cero Mostrando otros problemas que presenta la motocicleta Y como solucionarlos para que pasen a verlos Nos vemos hasta la próxima